Sin lugar a dudas, la industria de los videojuegos es una de las de mayor crecimiento y desarrollo en todo el mundo, y nuestro país comienza a no ser la excepción. A nivel mundial, el mercado de los videojuegos mueve anualmente cerca de 90 mil millones de dólares, y el Perú ya contribuye con unos modestos 5 milloncitos. Pues sí, no es tanto a comparación de otros países, pero para nosotros sí que es una cifra alentadora. Y lo mejor de todo es que se pronostica que la tendencia es crecer en un 40% anualmente. Para entender un poco más acerca de cómo funciona este mercado, conversamos con los distintos actores involucrados en él. La industria de los videojuegos en Perú es un momento muy interesante. Es una industria naciente, también está habiendo más y más estudios independientes, se está abriendo un poco el mercado, y sobre todo en la posibilidad de competir de manera internacional, estamos viendo que en un futuro cercano va a haber una gran demanda de profesionales en esa industria. Algo también que está pasando es que está comenzando a organizar la industria. Están surgiendo asociaciones, hay mucho interés del Estado, y todo eso nos da buenos prospectos a un futuro cercano a la industria de los videojuegos. Hoy en día existen 30 empresas desarrolladoras de videojuegos en nuestro país, y con el objetivo de hacer crecer el mercado, se creó la CBA, Compañías de Videojuegos Asociadas, precisamente para encaminar este desarrollo. Somos una asociación que agrupa empresas desarrolladoras de videojuegos, y a su vez también tenemos partners mediáticos y entidades educativas. Y básicamente nuestro objetivo como asociación es poder madurar la industria de los videojuegos en el Perú, y mejorar las capacidades de las empresas para que puedan competir al mismo nivel de otras empresas en el extranjero. Una de las 30 empresas que actualmente están desarrollando contenidos en este sector se llama Leap Games, y no les está yendo nada mal. Nosotros comenzamos hace unos tres años más o menos. En esa época había un par de otras empresas que estaban haciendo videojuegos, pero no mucho más. La verdad, entre ese entonces y ahora, la industria de videojuegos peruana ha mejorado significativamente. Hay muchos más actores, hay involucramiento del Estado, hay trabajo en conjunto entre las distintas empresas, y en general hay más empresas. Muchas personas de repente no conocen cómo se trabaja en una empresa que desarrolla videojuegos. ¿Cómo es la forma de trabajar de ustedes? Realmente hay un rol de una persona que se llama Game Designer, que es el que ve todo el tema de la mecánica, o sea que sea divertido. Esa persona está acompañada de un desarrollador, artistas, y un apoyo en producción, que es la persona que va a encargarse a que las cosas se cumplen. Ahora, para poder elegir qué proyecto desarrollar, nosotros generalmente intentamos hacer pitches, o sea, como que vendernos internamente la idea entre unos y otros, y poder decir si seguimos con ese proyecto a partir de esa experiencia, o si es que sentimos que la verdad lo que imaginábamos no era tan divertido como pensábamos. Además, es destacable señalar que la mayoría de videojuegos producidos en el Perú están destinados al mercado internacional, con clientes tan importantes como Cartoon Network o compañías de Japón, Europa y Norteamérica. Hemos visto que desde el año 2014 al 2015 ha habido un crecimiento del 36% en temas netamente de exportación de videojuegos hacia el mercado principal, que es Estados Unidos. Alrededor de 1.7 millones de dólares se ha exportado en el último año netamente en videojuegos. Por otro lado, el sector educativo tampoco se está quedando atrás. El Instituto Toulouse-Lautrec, por ejemplo, es uno de los pioneros en lanzar esta carrera. El crecimiento de la carrera, la verdad, nos ha sorprendido incluso a nosotros. Empezamos con dos promociones en el primer ciclo, y en este último inicio que hemos tenido en marzo, han habido cuatro promociones. Se ha duplicado el crecimiento de la carrera desde el año pasado. Algo que también estamos trabajando mucho es nuestra relación con las empresas. Gracias a iniciativas como la CBA, podemos tener acceso a las empresas y hemos tenido alumnos que ya han estado practicando en empresas de videojuegos. En el caso de Toulouse, cuando hay un requerimiento para alguien, podemos ver no solamente un alumno o un exalumno que cumpla con las habilidades técnicas que pide la empresa, sino que además que cumpla con las habilidades blandas que necesita. Digamos que una empresa necesita un game designer que además tenga un perfil mediático que pueda manejar una entrevista. Nosotros podemos consultar con los docentes, podemos ver a los alumnos en clase y ver cómo se desenvuelven para recomendar al alumno ideal para la empresa o al exalumno ideal para la empresa. Finalmente, además de las empresas privadas y el sector educativo, el Estado también ha sido un silencioso pero muy entusiasta agente de crecimiento para esta industria. Específicamente en lo que hacemos nosotros en PromPerú es que ya desde hace cuatro años aproximadamente venimos apoyándolos, por ejemplo, con idas al GDC, a la Quimity Pelipper Conference, con un stand propio en el cual ellos pueden ofrecer todos sus productos y servicios que brindan. Aparte de eso, tenemos un evento acá en PromPerú que se llama el Perú Service Summit. Este evento este año es su sexta edición y lo que hacemos es traer contratantes internacionales para que se reúnan en una rueda de negocios con empresas tanto de videojuegos como desarrollo de software, franquicias y diferentes sectores que manejamos acá en PromPerú para que ellos puedan negociar. Es así que la correcta articulación entre todos los entes competentes está haciendo que la industria madure de forma lenta pero segura. El Estado nos avisa cuando va a hacer eventos o actividades, las empresas avisan cuando tienen oportunidades que pueden compartir con las otras. Las universidades nos piden para asistir a sus definiciones de líneas de carrera. Yo creo que hay una buena comunicación ahorita entre todos los sectores y comunicación continua también, no solamente buena. La industria de videojuegos es una industria que tiene por categorías, por ejemplo, en PC, por lo menos cientos de millones de usuarios y en total miles de millones de jugadores. Entonces es gigantesca. Y lo que necesitamos encontrar es que una de esas empresas tenga un pequeño hit o un mediano hit para que sirva de referencia para el resto. A mí me parece que por las últimas tendencias que están notando, está habiendo mucho crecimiento de lo que es el lado independiente de la industria, los juegos indie. Si un juego indie falla o no le va tan bien, no es una pérdida enorme para la empresa. Entonces eso nos conviene porque el juego indie es el tipo de juego que puede producir el Perú. Hemos producido muchos juegos pequeños, entre los cuales cada uno tiene una chance de ser el próximo gran juego o el próximo juego que explote. La industria de videojuegos es una industria que factura más que el cine, que la música. Es una industria con mucho potencial. Y no solamente enfocada en el tema de entretenimiento, sino cosas como para educación, capacitaciones. Y creo que las empresas peruanas ahorita están como que en el momento preciso para enfocarse en estas nuevas tecnologías, tener una visión a futuro global y saber dónde invertir sus recursos y su talento. Como vemos, así se encuentra la situación de esta industria en el país. Con un panorama bastante alentador, pero que aún requiere una mayor cantidad de profesionales en este rubro. Así que si lo tuyo no solo es jugar, sino también crear atractivos y divertidos videojuegos, no dudes en desarrollar tu talento.